Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar hablando, haciendo la reseña crítica opinión de IT Chapter 2 o IT Capítulo 2 en castellano, eso, Capítulo 2, sí Pero antes de empezar con la reseña, les voy a dejar acá las redes sociales del canal porque si ustedes se suscriben y ustedes le dan like a todos los videos y todo y a la campanilla pero así todo YouTube no les envía notificación, entonces siempre en todas las redes sociales yo estoy avisando cada vez que subo un video, en Instagram, en Lion bajo Cueva de Ale en la fanpage de Facebook, en La Cueva de Ale, en Twitter, MN Strauss, con doble ser al final y en PulpFixionCine.com, la página de cine, series y cómics en la que también escribo Vamos a empezar ahora sí con IT, eso, parte 2, continuación, conclusión de la película que empezó Andy Muschietti allá por el año 2017 ya han pasado dos años y los perdedores vuelven a Derrick y esta película basada en la novela de Stephen King, sí, guionada por Jason Fuchs que no está en los créditos, Gary Doberman que es el creador de la trilogía de Annabelle pero además, pero además ha hecho los guiones de todos los capítulos de La Cosa del Pantano sí, así que si bien la Cosa del Pantano les gustó, sepan que Gary Doberman es el tipo que está detrás de esto y además, Cariyoshi Fukunaga, que es el actual director de Bond 25 en este momento se está desarrollando fueron los tres parte del screenplay para esta película sí, en esta película los perdedores van a volver a Derrick y nos vamos a encontrar con ellos de grande, el mismo grupo que vimos de chiquitos, ¿no? que lo tuvimos a Jacob Martel haciendo a Bill Denbrock acá ahora Bill Denbrock va a ser James McAvoy Sofía Lillis hacía The Beverly Marsh en la original ahora va a ser Jessica Chastain de grande tendremos a Bill Header haciendo de Richie Dosier rol que hacía antes Finn Wolfhard Jay Ryan vendrá como Ben Hascom que de chiquito era gordito, ahora ya está hecho todo un papurro James Ransom va a ser de Eddie Kassbrack que al chiquito lo hacía Jack Dylan Grazer y Andy Bean va a estar haciendo de Stanley Urys él que era el niño judío de la primera bueno, ahora va a ser más grande y Andy Bean es otro que vuelve junto con Gary Doberman porque Andy Bean también trabajó haciendo del Dr. Alex Holland en la cosa del pantal ¿Quién eres? ¡Hallel no! Bien, en esta segunda parte nos van a contar la historia de ellos de adultos cuando deciden volver a Derrick ¿Por qué? Porque el payaso volvió de nuevo este ente que se alimentaba del miedo de los chicos y de los grandes también el ciclo comenzó nuevamente 27 años después si ha vuelto a matar comienza con una secuencia con la misma secuencia con la que empieza la parte adulta en el libro solamente que en esta es en la actualidad en el libro pasa en 1985 si en el medio de un carnaval en Derrick un muchacho gay, Adrian Marion, es asesinado por un grupo o al menos brutalmente golpeado por un grupo de chicos que no soportan a los homosexuales y el payaso se lo muere y es así como empieza no voy a tirar spoilers sobre la trama para los que no conozcan la historia la cuestión es que todos menos Mike Hallon Mike Hallon se quedó, el chico negro se quedó en Derrick que por cierto a Mike Hallon de grande lo va a hacer Isaia Mustafa él se ha quedado y al estar alerta de que está empezando de nuevo el ciclo de los asesinatos en Derrick decide llamar a todos los demás que se fueron todos si, por un lado está Bill Denbrock se ha vuelto un escritor famoso este, Richie Tosier también todos han tenido éxito en sus vidas pero deben volver y la cuestión es que al parecer todos han perdido la memoria de su infancia y de que existía Derrick cosa que empieza a volver inclusive las cicatrices del pacto que hacen al final de la primera película vuelven a aparecer que antes no les desaparecieron cuando se fueron a Derrick vuelven a aparecer ahora que Mike los ha contactado tienen que volver a encontrarse con Pennywise y esta vez derrotarlo fuck good como se dice en inglés no derrotarlo para siempre a ver cuando fui a ver esta película esperaba un relato mucho más similar al del libro sin embargo, o sea, se vean que el libro en realidad sucede en tiempo actual y todo lo que es los chicos son recuerdos que van volviendo Muschietti decidió hacer toda la primera película con el relato de los chicos por lo tanto esperaba que esto sea todo relato de adultos y no es así no es así si hubo cosas, elementos de las vidas de ellos, de chicos que han faltado en la adaptación de la primera parte van a aparecer en esta porque los chicos vuelven a estar nuevamente están todos está todo el cast original de la primera vuelve a estar en esta para algunos nuevos recuerdos que van a ir emergiendo que van a completar la historia de la primera película solamente que esta inclusive va a funcionar hasta mejor que la original justamente por esta cuestión de cómo ellos van entrelazando los recuerdos con el momento actual y cómo ellos van a tener que enfrentarse a IT a eso que vuelve a estar representado por Bill Skarsgård como el malvado Pennywise el payaso danzarín realmente creo que el único punto flojo en la película es el de Henry Bowers que también va a volver habrán visto que en la primera película Henry prácticamente como que moría lo tiraban por un pozo y gracias bueno que en el libro no sucede así que en el libro no sucede así en esta película él vuelve a aparecer vuelve a aparecer ya grande y sigue siendo al igual que en la primera película una herramienta de Pennywise para hacerle la vida imposible a los perdedores el club de los perdedores estos que se vuelven a apuntar para hacer pelota a Pennywise quedó bastante bastante lavado el arco de Henry Bowers y quedó como muy le faltó le faltó intención pero creo que fuera de eso es lo único el elenco tiene una química excelente son increíbles y recuerdan mucho los chicos los actores mayores han tomado muchas actitudes o cosas muy características de los chicos que habían presentado los papeles en la versión anterior y también obviamente también en esta y uno los reconoce muy sencillo los reconoce muy fácil y eso para mí es algo genial porque uno realmente está sintiendo que los actores grandes son esos chicos uno los reconoce los reconoce sin que te los estén comparando todo el tiempo las obviamente como hay algunas de las profesiones de los perdedores de grandes han cambiado por el cambio de época por ejemplo Eddie Kassbrack en el libro es un conductor de limusinas que tiene una empresa con asociados y demás y conduce limusinas para famosos hoy en día es el conductor de limusinas como bien vimos en Logan es medio como un empleo tipo de perdedores o sea no de perdedores no necesariamente es muy digno el laburo pero tampoco se lo considera como el laburo más exitoso del mundo literalmente es un chofer de alguien más así que han cambiado un poco las cosas y Muschietti supo adaptar todas las nuevas torturas de Pennywise a todas estas ocupaciones y nuevos temores que ellos tienen ya de adultos la verdad que está todo muy bien manejado hay escenas que la verdad que tienen una complejidad increíble el CGI vuelve a ser excelente los diseños de los monstruos son hiper detallados y hay muchos muchos pequeños detalles que van a ser las delicias de todos los fans ya si fueran fans de Stephen King fans de Andy Muschietti fans de las adaptaciones de Stephen King this is what I need y de otras cosas más hay algunos regalitos importantes para los argentinos porque Andy Muschietti es argentino y nos quiso regalar un par de cositas que están adentro de la película y yo creo que lo van a disfrutar mucho pero no les voy a decir que son porque no voy a hacer spoilers en esta reseña Benjamin Wallfish vuelve a ser el compositor musical para esta segunda parte así que completa su trabajo que empezó en la primera ahí vuelve a utilizar es importantísimo porque vuelve a utilizar el tema que había hecho para los perdedores originalmente vuelve a aparecer en esta película y es muy lindo poder volver a verlo porque nos da una sensación de cierre de todo como que realmente todo es una sola cosa pero además él con Muschietti se pone de acuerdo en que en los momentos en los que Pennywise va a llenar de tensión en el ambiente no solamente de manera visual nos van a narrar el horror de cada situación sino que además la saturación sonora que va a ver va a ser tal que va a casi hasta desesperar al público sin embargo diré lo siguiente esta película al igual que la original no pierde ese espíritu de los Goonies o Stand By Me son un grupo de chicos que se enfrentan a algo sobrenatural pero no dejan de ser un grupo de chicos y ahora estos adultos vuelven a reencontrarse que no se habían visto desde que eran chicos y vuelven a ser casi como un grupo de chicos de las mejores químicas son entre el personaje de Richie Dussier y Eddie Kasper realmente son los dos personajes que se llevan la película aparte son los dos alivios cómicos prácticamente de todo pero están todos muy 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 bien la verdad que se salvan aparte los dos personajes más importantes del club de los perdedores serían entre comillas el líder por un lado que es Bill Denbrough que lo hace James McAvoy y por otro lado la chica del grupo que es una de las más maduras que la hace Jessica Chastain aquí y la verdad que desempeñan unos roles increíbles se han tomado decisiones también de nuevo para adaptar algunas cosas para algunas dejarlas afuera me pareció muy correcto todo extremadamente correcto les diré así que no tengo ninguna queja en ese sentido bien Checo Varese fue el director de fotografía de esta película cambiaron al anterior y trajeron a este a Chong Hun Sun había sido el anterior Checo Varese ha trabajado en cine nacional de hecho es el que hizo la dirección de fotografía de Laura con Ricardo Darín pero también ha hecho la dirección de fotografía para Guillermo del Toro en Pacific Rim lo cual le da a esta película un ambiente muchísimo más estilizado ya no se siente una película hecha en la década de los 80's ni siquiera cuando vuelven al pasado y esa es una de las pocas cositas que le voy a criticar a la película ese ambiente de los 80's si bien está en la paleta de colores y demás se pierde en la estética se pierde en lo que uno ve la otra parecía filmada con materiales incluso de los 80's y esta nota así que es como que está todo muy estilizado se nota que hay muchísimo más dinero en la producción de esta película pero la verdad es que funciona funciona muy bien dentro de sus 2 horas 49 el anterior rodado a 2 horas 15 esta dura 2 horas 49 minutos pero la película tiene un ritmo que hace que no pare y que uno nunca se aburra insisto Stephen King es un maestro del horror pero el horror de Stephen King está más en las descripciones de las sensaciones de los personajes y de lo que va pasando que en los sucesos en sí hay sucesos terroríficos obviamente cada vez que aparece Pennywise en la forma que sea que aparezca va a buscar generar un impacto visual pero al no poder narrar el horror de la forma que Stephen King lo hace en los libros en la película siempre va a un aspecto un poco más aventurero y eso quizás decepciona a algunos que vayan por el puro horror que no van a encontrar puro horror en esta película creo que el clímax de la película está resuelto de la mejor manera posible también es muy difícil hacer lo que Stephen King describió y me parece que ha aprobado ha aprobado mucho así que al igual que la versión anterior yo a esta película le pongo un 9 efectivamente es un 9 porque tiene algunas cosillas que realmente le cuestan pero pero que realmente creo que es un sobresaliente en todo sobre todo teniendo que adaptar la obra de la magnitud que es IT es impresionante así que esto ha sido todo espero que les haya gustado cuéntenme ustedes si la quieren ver si ya la vieron cuéntenme acá en la caja de comentarios claramente cuando se publique esta reseña no la van a ver porque se estrena el 5 y acá y esta reseña se está estrenando el 2 así que es imposible que la hayan visto a menos que hayan ido a alguna función si ustedes fueron al menos a la función que fue este día martes hoy es 23 viernes 23 jueves 22 porque estoy grabando el jueves 22 esta reseña este el 20 si ustedes fueron el 20 a la función a band premiere con Andy Muschietti y demás y ya la vieron por favor si todavía no se estrenó la película no tienen spoilers no digan nada en los comentarios que pueda complicar la experiencia a los que la quieran ver y todavía no la hayan podido ver si mi recomendación es que esta película la vean en la pantalla más grande que puedan si es posible en IMAX yo voy a sacarme entradas para el diseño en IMAX porque la quiero volver a ver y quiero verla en esa pantalla gigante necesito verla en la pantalla gigante de IMAX si así que quiero que me cuenten en comentarios ¿vieron la primera? ¿les gustó? ¿no les gustó? acá está la reseña de la primera la pueden ir a ver si quiero saber todo lo que les pasa con esta película si les interesa o no les interesa si leyeron la novela si no la leyeron acá en la caja de comentarios y si les gusta este canal acá tienen para suscribirse y acá tienen videos recomendados así que esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y bueno nos estaremos viendo en una próxima reseña o en un próximo video vayan a saber qué es lo que será adiós 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 adiós